Para mí, el día de hoy es que se acaba el agua congelada más rápido. Como saben, le voy a pedir disculpas al... ¿Cómo, descendente? Como saben, le voy a pedir disculpas a la... ¿Quién se... ¿Quién se acaba el agua con... Como saben, le voy a pedir disculpas al... ¿Cómo, descendente?